Pero ahora ya está, ¿en qué coincido con él? Es una persona totalmente optimista, es propositivo, su esquema de juego me agrada bastante a mí, es un esquema totalmente ofensivo, obviamente equilibrado, pero siempre haciendo propuesta a la ofensiva, buscando obtener resultados. Hablamos acerca de los objetivos del torneo, quedamos muy en claro de que nosotros no vamos a hablar si el objetivo es no descender o calificar, nuestro objetivo es ganar el próximo partido. Es de lo que siempre vamos a hablar, tanto el grupo, tanto el grupo de jugadores, el cuerpo técnico, mi director técnico y nosotros como directiva, solamente vamos a estar concentrados en el siguiente partido.